1987, 1990, de la mano de Maradona levantaron el primer y segundo Scudetto. 2023, el Napoli vuelve a ser campeón de la Serie A y rompe una sequía de 33 años. Las calles en Italia se han pintado de azul. Hay fiesta napolitana. A destacar que un mexicano forma parte de esta historia. Irving Lozano llegó al Napoli en el 2019. Cuatro años más tarde ya se cuelga de dos medallas. En el 2020 fue campeón de la Copa de Italia y este año se corona en el torneo local. Chucky fue en su momento el jugador más caro por el que ha pagado el Napoli. Su carrera ha tenido altibajo, pues con Gattuso se le recuerda por tenerlo en la banca y ser prácticamente borrado del equipo. Después de eso, comenzó a tener minutos, hasta ganarse un puesto en el cuadro titular. Lozano se convierte en el primer y único mexicano en ser campeón en el fútbol italiano. Y ahora asuma una gran efectividad, ya que ha salido campeón en todos sus equipos. En el 2016 se coronó con el Pachuca en la Liga MX. En el 2018 ganó la Eredivisie con el PSV. Y ahora, en el 2023, gana la Serie A con el Napoli. Pero Chucky no fue campeón solo. Se formó un equipo sólido y poderoso, línea por línea. Luciano Spalletti tuvo la tarea de lograr más de 25 victorias en la temporada. Esto con su gran goleador, Víctor Ocimén. Y el mejor asistidor, el joven Carabasqueria. La defensa fue comandada por su capitán, Giovanni Di Lorenzo. Y en el arco, Alex Meret se encargó de dejar la portería en cero en varias ocasiones. Así que felicidades a cada uno de los integrantes del plantel. Desde jugadores, directivos, staff y a la gran afición que siempre ahí estuvo. Seguramente hoy celebran desde las calles el tercer Scudetto en su historia.